Vamos a otros temas. El próximo 3 de junio se va a llevar a cabo la competencia nacional en Actus, en la que se presentan decenas de proyectos, todos ellos sustentables. En la competencia nacional en Actus 2013, que se realizará el día 3 de junio próximo en el Centro Banamex, participarán más de 800 estudiantes universitarios de 51 instituciones de educación superior, públicas y privadas de todo el país, presentando más de 50 proyectos productivos totalmente sustentables. Jesús Esparza, presidente de Enactus México, mencionó que en este evento los jóvenes universitarios presentan los resultados obtenidos en el desarrollo de proyectos productivos sustentables ante grupos de líderes de negocios, quienes a su vez fungen como jueces y evalúan la eficacia y el impacto social de estos proyectos. Aplicando sus conocimientos y sumándole la pasión por la responsabilidad social de forma sustentable, buscando no contaminar, buscando no impactar el medio ambiente, buscando dejarle un valor añadido a las personas en las comunidades donde trabaje. Cabe destacar que en los últimos cinco años, Enactus ha impactado en más de 180 mil personas mexicanas mediante los proyectos desarrollados a través de los equipos Enactus de universidades públicas y privadas. Los proyectos que participan están enfocados principalmente al tratamiento de aguas residuales a través de biotecnología y a la agricultura sustentable del aguacate, entre otros. Reportó Antonio Aranda.